Este foro es importante si se logra resultados y conclusiones con compromiso de parte del gobierno nacional en el acompañamiento a la erradicación de los generadores de inseguridad de violencia en Colombia. ¿Cuál es su papel como senador del Valle en este tipo de temas de salud y seguridad? Bueno, en el tema de salud, en la comisión séptima de la cual he sido vicepresidente, he sido activo en los temas de control político, control político en la comisión séptima, proyectos de ley que he articulado y he generado para buscar la generación de elementos, de elementos que contribuyan al bienestar de los colombianos a través de una muy buena prestación de salud. Pero en el tema de seguridad, quiero generar ese gran debate de control político donde participe agricultura, defensa, educación y salud porque esto es un tema integral. Aquí no podemos mirar la inseguridad como un problema aparte de la salud porque transversalmente la salud pública, esto se ha convertido en un problema de salud pública transversal a la seguridad de los colombianos.